Hola, muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 24 de diciembre. En la mañana celebraremos el domingo cuarto del tiempo del Adviento. En la tarde-noche celebraremos la noche buena. Por tanto, es un día muy especial. Es domingo, día del Señor, día de la Eucaristía. Ojalá hagamos todo el esfuerzo por acudir en la mañana a la misa dominical, a la misa del domingo, y preparemos casa y corazón a nuestro Dios, aunque en realidad podíamos decir que ya la preparación es tan inmediata que lo que hay que hacer es abrir al Señor que está esperando y que está de pie a la puerta y llama con sus nudillos, golpea nuestro corazón para que le abramos. Por tanto, después de un tiempo de larga espera, ha llegado el tiempo oportuno, el tiempo de Dios, el Kairos. Y Dios está dispuesto a hacer llegar su mismo espíritu en persona, humana, entre nosotros. Dios es quien nos busca y se hace un sitio entre nosotros. Por tanto, aquí tenemos la primera lección, ¿no? Que no seamos presuntuosos de decir, voy a hacerle una casa a Dios. Es Dios el que la ha hecho y es Dios el que quiere entrar. Ve y haz lo que desea tu corazón. Nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Y estar dispuestos con nuestra libertad a acceder a la voluntad de Dios, ¿no? El programa que Dios tiene para salvar al mundo tiene un plan muy bien preparado, como nos dice San Pablo en la lectura, mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora, con una triple finalidad de pasado, presente y futuro. El pasado para que se cumplan las escrituras proféticas en Cristo. De presente se ha puesto a disposición de todas las gentes. Y tercero de futuro, para que llegue a la obediencia de la fe. Lleguemos todos a la obediencia de la fe. Dios se viste de carne humana, se hace uno de nosotros. Y no como quien viste un disfraz que luego se lo quita, ¿no? Es Dios y hombre para siempre. Dios y hombre, hombre y Dios para siempre. En fin, ese es el proyecto. Un proyecto que hoy vemos plasmado también en la Virgen María. María acepta y acoge a Dios en su seno. Y ya no solo representa la humanidad, sino que en el fondo también representa la iglesia que recibe a diario en su interior a Dios mismo. Y esta iglesia somos nosotros, que en la medida que como María acogemos a Dios, también como ella, lo llevamos al mundo día tras día, ¿no? Y nos dice, por medio del ángel, a cada uno de nosotros, no temáis, no temas, no temas María. Lo mismo que hoy nos dice a nosotros. Dios nos invita a vivir sin miedo. La invitación, por tanto, es a tener confianza. Viviendo con esa confianza, el miedo dejará paso al testimonio valiente, alegre y también respetuoso de los otros. No sé si os lo había dicho, pero el Evangelio de hoy es Lucas 1, 26 al 38. Es la Anunciación a María. Estamos celebrando, ya digo, el cuarto domingo de Adviento, cuando ya estamos a pocas horas de celebrar el misterio de la encarnación, Dios que toma nuestra carne. David, en la primera lectura del día de hoy, quiere edificar una casa a Dios. Y Natán, el profeta, le dice a David que será Dios quien le dará una descendencia, se hará propiamente su propia casa. Así es como verdaderamente obra la historia de la salvación. No depende de las acciones o proyectos humanos, sino más bien es siempre iniciativa y obra de Dios. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. J-H-S. Jesús, hombre salvador. Jesús, Dios salva. Qué tranquilidad nos da escuchar en labios del arcángel, no temas, no temas. De hecho, esta expresión, no tengáis miedo, aparece en la Sagrada Escritura 365 veces, tantos como días tiene el año. Se ve que somos duros de entendederas y el Señor ve que es conveniente insistir el año entero todos los días con esta frase. No tengáis miedo. Es una expresión hermosa, sobre todo cuando miramos en profundidad nuestra vida y el mundo que nos rodea, ¿no? Estamos pasando por momentos duros, difíciles, complicados. A nivel político y social, otro tanto. A nivel internacional, con las guerras, con las desuniones, bueno, y tantas y tantas cosas. El futuro es muchas veces incierto y eso nos genera inseguridad. Está bien que podamos ver qué cosas son las que producen temor y a qué le tenemos miedo. A veces son cosas superficiales, pero a veces son cosas profundas, ¿no? Tenemos que animarnos a reconocer y enfrentar nuestros temores para así poder presentárselos a Dios y que Él nos vuelva a decir, no temas, yo estoy contigo, yo camino a tu lado. Ahí está la grandeza y el poder absoluto de nuestro Dios, porque para Él nada es imposible, nada es imposible para Dios. Dios lo puede todo. Con Él lo podemos todo. Sin Él nada. A pesar de que a veces el mal se presente como fuerte y nos produzca miedo, el poder de Dios siempre es más grande que el mal. Es Dios con su poder el que vence en nosotros. Donde todo se presenta perdido, cuesta arriba, Dios irrumpe y lo transforma todo. En María vemos como el poder de Dios fecunda y transforma la humanidad, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. La salvación es, por tanto, un regalo de Dios, no una conquista del hombre. Es un regalo, es un don. A la luz de la palabra de Dios de hoy, sería bueno que nos preguntásemos, ¿confío en el poder absoluto de Dios? En su providencia que me cuida, ¿eh? Soy consciente de que soy poderoso, no por mis capacidades, sino porque el Señor me cubre con su sombra, me guía, me sostiene, me ampara. Bueno, pues aquí tenemos la pequeña reflexión para este domingo en la mañana. En la tarde-noche ya será la gloria, ¿no? Ver a Dios que se hace carne y que vayamos como los pastores y como los humildes del Evangelio a adorarle, a alabarle, a hacer fiesta realmente porque Dios nace. Bueno, pues os deseo un feliz domingo y también una feliz y santa noche buena, que realmente Dios nazca en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en todos. Muy feliz noche buena, feliz Navidad para todos. Y sigamos implorando a Dios que venga, ¿no? Maranata, ven Señor Jesús. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por si no lo creéis, os lo digo de verdad y de corazón. Os quiero, os quiero. Y mi amor es muy pequeño, ¿no? Comparado con el amor inmenso de Dios. Él es el que realmente nos quiere. Y ese poder sanador de esta expresión, os quiero, os llegue realmente al corazón y os toque el alma. Hoy, si cabe con mayor intensidad, os quiero de verdad. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.